Educacionvialcasapelas.com es el nuevo sitio web en el que usted y sus hijos podrán aprender a cómo ser un peatón prudente y un conductor responsable, utilizando herramientas tan prácticas, sencillas y divertidas como este bonito videojuego. El sitio además cuenta con un sinnúmero de información y actividades que le ayudarán a prevenir accidentes. Esta página web tiene ese enfoque, basado en valores, basado en la didáctica, en las inteligencias múltiples, tiene juegos donde los niños van a poder aprender de forma divertidísima, como es el tema de la licencia, cómo andar en moto, cómo andar en vehículo, cómo andar en bus, van a aprender también de forma divertida las señales, porque es un tema, a veces tenemos el montón de señales y no todos las manejamos y creemos, bueno, esto significa tal cosa y a lo mejor no significa eso, entonces van a tener juegos donde van a identificar las señales. Hay diferentes técnicas, diferentes estrategias en el programa, cómo evitar un accidente de tránsito, de qué manera el ciudadano se va a dirigir por las calles, ya sea como conductor, ya sea como pasajero o sea también como peatón. Desde la página, usted y su familia podrán acceder a un karaoke online, donde encontrará un repertorio de 10 temas musicales alusivos a la prevención de accidentes, interpretados por el coro de las brigadas estudiantiles de tránsito. El caso es importante, por tu seguridad, el caso es importante, no en la mano llevarás, el caso es importante, lesiones evitarás, en la tortuga lo confirmarás. Actualmente tenemos 10 canciones y en estas canciones hay diversos temas, entre ellos tenemos el del motociclista, el uso del casco, que tienen que utilizar sus cascos, se les aconseja de que no vayan a alta velocidad, no suban más personas de las que deben de subir, y en cuanto a aventajar por el lado correcto. He aprendido que tengamos cuidado cuando hay para manejar, para que no tengamos bastantes choques. Fue una experiencia única, nosotros queremos transmitir a las demás personas el respeto por las señales de tránsito, vigilar que los futuros hijos de este país estén bien, que tengan buenos ejemplos de nosotros. Nosotros queremos evitar accidentes y salvar más vidas. La intención de esta iniciativa es ayudar a generar una nueva cultura de prevención de accidentes de tránsito. En Nicaragua este fenómeno social ha cobrado la vida de más de 500 personas este año, siendo la primer causa de muerte y la segunda que genera discapacidad. Le invitamos a visitar esta página web y a ayudar a salvar su vida y la de sus semejantes. Cualquiera Chavarría, NotiVoz.